Todo el cielo aquí se escapa de mí Si te escribo es ¿Por qué no me fui de aquí? Piensa en lo que das Para ser quien sos Dame tu disfraz El silencio que no usas Pero hoy hablo para vos Como un reloj al sol Cruzo para descubrir que todo se escapa de mí Aunque no me fui De aquí 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 Se escapa de mí Si te escribo es ¿Por qué no me fui? Camine después de estar recostado en tus pies La respuesta al escribir todo lo que vos sentís Y no para descubrir que todos escaparé Y en un adiós que abrigaré tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!